Mi nombre es Olga Reyes, vivo en el estado de Tlaxcala, estoy aquí porque me gusta muchísimo, fue una experiencia muy padre, muy diferente, es algo muy especial, me ha servido muchísimo para engrandecer como persona y aprender muchas cosas nuevas. Sí, estoy aquí estudiando, estoy ya terminando el curso básico, espero entrar al avanzado para poder seguir enriqueciéndome y aprender más cosas. Bueno, yo les invito a que se unan a esta escuela porque es algo maravilloso, en verdad les va a cambiar mucho la vida, son experiencias totalmente nuevas y que no van a encontrar en otro lugar más que aquí. Gracias. 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 Gracias.